Hola. Hasta hoy, sábado 18 de abril, el número de casos confirmados en Marín con coronavirus es de 189. El número total de personas que han sido hospitalizadas en Marín son 32. De estas 32, actualmente solo 4 están presentemente en el hospital. El número de fallecidos debido al virus sigue en 10. Para proteger mejor a los residentes de Marín de la infección del coronavirus, la salud pública de Marín ha emitido una orden que requiere que todos usen coberturas faciales en ciertos entornos. Se les pide a todos que se cubran la cara cuando interactúen con otros que no son miembros de su hogar y se encuentran en espacios públicos y o privados. Específicamente, la nueva orden establece que las personas deben usar cubiertas faciales cuando, número uno, dentro de espacios públicos o cuando estén esperando en línea para ingresar a espacios públicos. Número dos, buscando atención médica. Número tres, esperando o viajando en transporte público u otro medio de transporte compartido. Número cuatro, en áreas comunes de edificios como pasillos, escaleras, ascensores y estacionamientos. Número cinco, los trabajadores de las empresas que están abiertas y en áreas donde el público está presente o que probablemente vayan a estar presentes o en cualquier momento cuando haya otras personas cerca. Número seis, trabajadores en cualquier espacio donde se estén preparando y o empaquetando alimentos para la venta. Número siete, los conductores u operadores de transporte público. Los niños de doce años de edad o menores no están obligados a cubrirse la cara. Además, las personas que realizan ejercicios al aire libre, como caminar, correr o andar en bicicleta, no tienen que usar una cubierta para la cara, pero deben llevar una con ellos y deben continuar practicando el distanciamiento físico. Lea nuestros comunicados de prensa para obtener más información sobre esta nueva orden que entrará en vigencia el miércoles 22 de abril del presente año a las 8 de la mañana. Recuerden, las cubiertas faciales no tienen que ser compradas. Pueden ser pañuelos, bufandas o máscaras hechas en casa. Suscríbase a este canal de YouTube y vaya a la página de web para mantenerse informado. Manténganse saludables, Marín.